Hello motherfuckers de Youtube, aquí Ecodalfa y estamos en una partida Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 y empezamos Bueno, 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 lo que tenemos aquí tenemos un combate entre Gohan en versión joven contra el... El Dragon este raro y bueno, me propuse un reto de luchar contra el enemigo más grande y con más vida que tuviera Y nada, jugué con Gohan este joven porque bueno, este gameplay se lo quería dedicar a mi amiga Dusselgamer Que es una youtuber estupenda, yo creo que es mi favorita Porque tiene unos vídeos graciosísimos, súper buenos de calidad, tanto en audio como en vídeo Y de calidad en general, así que os recomiendo que os paséis por su canal Bueno, como veis aquí al principio del gameplay me estará metiendo una paliza Y cuando me quede solamente una barrita de vida le quitaré todo lo que le queda a él porque soy un puto amo Y les pego una remontada que lo fijas Bueno, voy a empezar a hacer este juego en modo historia Así que los que no estéis suscritos y estéis viendo este vídeo Y os interese esto, pues os suscribís y... Y eso Bueno, como veis aquí es donde creo que ya no me vuelva a dañar Porque, repito, soy el puto amo Y aparte de jugar al Dragon Ball Jugaré a otros juegos Y muchos me preguntasteis, ¿pero seguirás en PC? Pues sí, claro, seguiré en PC porque es ahí donde tengo todos los Call of Duty Y los juegos de guerra El Minecraft y todo eso Bueno Decidme si queréis que haga algún tipo de este combate Porque a mí me gusta combatir y tener nuevos retos Vosotros me decís los personajes con quién y contra quién Si eso Un día haré un vídeo enseñando todos los personajes Para que vosotros podáis elegir Y así que se os haga más fácil elegir en vez de decir los aleatorios Bueno, aquí ya está terminando el combate Como veis, mi ataque triple Yo lo llamo así porque es triple ataque Eso es normal Y bueno Aquí quería terminar lo bonito Pero venía por mí Así que nada Esto ha sido todo Pasad por el canal de Dazzle Gamer Muchas gracias por ver este vídeo Like y favoritos que ayuda muchísimo Y hasta la próxima